¿Qué es la nueva indumentaria? A las 11 y cuarto de la mañana y a las 12 sería el partido de mayores contra Sacramento de Colonia. ¿De alguna forma un horario más temprano que lo habitual en las jornadas de actividad? Sí, tratamos de hacerlo más temprano para que pudiese quedar la tarde libre para estar con la familia y demás, entonces apostamos a hacerlo en la mañana también. La indumentaria, ¿qué novedades va a tener en comparación con lo que venían haciendo las camisetas de ese cuarto? Se mantiene el mismo color, el naranja y negro, lo que volvemos un poco al diseño de los orígenes, volvemos un poco a lo que fue los inicios de Cimarrones por el 2003-2004, entonces sacamos algunas ideas de esas camisetas de las viejas, por decirlo de alguna manera, y las introdujimos ahora en las nuevas. ¿La invitación para todos? Bueno, como es habitual, ¿la actividad va a ser allí en la cancha que está junto al Parque Clausoles? Sí, sí, la invitación para todos, para ustedes también, y para todo el público en general que se quiera arrimar y acompañarnos. Todos aquellos chiquitos que de entre 5 y 12 años que quieran empezar a hacer rugby también se pueden arrimar, la práctica es abierta, está a cargo de Ignacio Isa y de Nicolás Centurión, también ya pueden bichar un poco los papás que tengan duda o las mamás también se arriman, charlamos un poco y ven la actividad que están haciendo los chiquitos. Lo bueno es que hoy en día hay rugby para todas las edades, ¿no? Proponiendo con Cimarrones y también rugby femenino. Sí, sí, desde los 5 años ahora ya tenemos rugby, que era lo que estábamos tratando de consolidar, rugby femenino, M18, y tenemos la primera también, si hay alguna persona mayor de 18 que quiera ir a entrenar o simplemente que tenga ganas de sumarse al grupo, es bienvenido, no tiene por qué jugar, digo, pero se puede sumar al grupo, también las puertas siempre están abiertas. Recordáme, a las 10 de la mañana la actividad y luego, bueno, va a haber partido. Sí, a las 10 de la mañana hacemos el lanzamiento de lo que sería la indumentaria de juveniles, posterior es el partido en M18 contra Neruda de Atlántida, 11 y cuarto sería la clínica abierta para los chicos de entre 5 y 12, y al mediodía se jugaría la primera, previamente estrenamos la camiseta, y contra Sacramento de Colonia. La primera, qué bueno, que está en los primeros lugares también en el torneo. Sí, estamos primero compartiendo punta con la olla de Florida, estamos nosotros por más 101, ellos tienen más 92, diferencia de puntos marcados. Va a ser un campeonato bastante reñido para terminarlo, y nos quedan 3 fechas, estamos casi ahí iguales. Lo definimos el 24 de julio en Florida, justamente se define el campeonato, vamos a ver cómo queda todo, porque está la olla, está veterinaria que nos escuelta con 22 y estamos nosotros. Va a ser bastante reñido el final del campeonato del sur. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la gente acompañará a Cimarron en el domingo. Muchas gracias a ustedes, indica hablar que sí. Gracias. 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 Gracias.